¡Aplausos! 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 ¡Buena! ¡Ay, nena! ¡Ponele moco entre los dedos, así se le pega! ¡No! ¡Bajos! ¡Che, vení! ¿Te acordás de mi prima esa del otro día que te conté? Sí. Que le hace preguntas a la madre y la madre no le quiere contestar? Sí. Mi prima es chiquita, pero ¿sabés lo que le pasa? ¿Qué? Che, ¿escuchá vos también? ¡Ciclo! ¿Sabés lo que le pasa? Que le están creciendo las tetitas, le duele. Y parece que la madre le dijo algo de... un ciclo. ¡No! ¡De un circo! ¡No! ¡Pero qué burra! ¡De un triciclo! ¡No, nena, no! De un ciclomotor. ¿Ah, sí? Parece que cuando te duelen las tetitas te regalan algo. Entonces... Entonces pienso que tu mamá tiene que tener un trasatlántico. ¡Ah! ¡Che! ¡Mirá cómo me realizo como madre! Yo soy nylon, me llamo así porque soy la hija de Maurya Kazan. ¡Mirá qué lindo! ¡Oh! ¡Cómo lo quiero! Cuando tenga a mi hermanito le voy a hacer así. ¡Oh! ¡Che! ¡Qué maravilloso, fantástico! ¡Estupendo ese programa de mi mamá! ¿Verdad? ¿A ustedes les gusta? A mi no, 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 no... Bueno, ponemos. Porque... Porque mi computadora dice que carece de una base programática que intente un humor sutil y o diferente, y o intelectual, y o. ¿Qué dice esta... Mirá, no sé, ¿por qué esta arena habla tan raro que un día se va a caer de una palabra y le va a hacer un chichón grande a ti? ¡Son todos unos ignorantes! ¡Eso es lo que son! ¡Nos ignorantes! ¡Y unos ignorantes! ¡Y unos ignorantes! ¡Y un ignorante! Vos sos una aristocrata, eso es lo que te... ¡Vos no lo has dicho, doctora! ¡No, que yo le había dicho antes, tontos famosos! ¡No, no! ¡Sí! ¡No, ¿por qué? ¡No, era otra cosa que no me acuerdo! ¡Pero! Yo lo que te tengo que decir es que no solamente no soporto a tu computadora, sino que también te la voy a tirar por la ventana, ¿oíste? ¡Eso me dijo mi papá! ¿Qué te dijo? Que si cuando veo Monumental Moria no me saco la mano de los bolsillos, me va a tirar por la ventana. ¿Y vos te sacaste la mano de los bolsillos? No, até la ventana con un piolín. Sí, mirá. Sí, cosa de Ope. Sí, che, no hay que hacerle caso a los padres, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque dicen cada cosa. Primero te dicen, ¿qué estás comiendo? A las dos horas te dicen, ¿por qué comes tanto? Después al rato te dicen, che, llévate el saquito que afuera está fresco. Y después cuando entras dicen, nena, sacate el saquito que acá adentro hace calor. ¿Quién los entiende? Me parece que los padres tienen a los hijos para no olvidarse que hicieron la colinda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!